El Reims Hotel se encuentra a 100 metros de la estación de Metro Stalingrad, y a 5 minutos a pie del canal Saint Martin, y del lago artificial Basin de la Villete. Las habitaciones están insonorizadas y disponen de suelo de madera, ventanales, wifi gratuita, televisión de pantalla plana y baño privado. Se puede acceder a todas las habitaciones en ascensor. El Reims Hotel está a solo 10 minutos a pie de la estación de tren Gardu Nord, desde donde parten los trenes TGV y Eurostar. El famoso barrio de Montmartre se halla a 10 minutos en metro. El centro de convenciones y eventos Les Docs de París queda a 2,8 kilómetros la Villete. 19º Distrito es una opción genial para los viajeros interesados en hacer turismo, los monumentos y las visitas turísticas. 20º Distrito es una opción genial para los viajeros interesados en el centro.